hola hola qué tal amigos ya aquí listísima para nuestra videollamada vamos a ir esperando que se vayan conectando y me encantaría saber de dónde de dónde nos están donde se están conectando y también decirles que esto no lo tomen simplemente como una videollamada y decir ay déjame déjame la padeo esto es una clase yo te sugiero que si no tienes una libreta y un lápiz en la mano un lapicero entonces corre de por ahí porque esto es una clase que te puede hacer construir un cheque de regalías muy alto incluso te puede hacer construir el equipo del presidente porque justo de eso se va a tratar la clase y para eso es la clase hola mamita qué gusto que estés aquí conectada caro qué emoción que estés aquí hola raquel hola doris qué gusto que estés conectada le va así espero haberlo pronunciado muy bien así que gusto bien se lee se lee que gustó y es rubio qué padre qué gusto juanita qué emoción que estés conectada carito te extrañé te extrañé no te he visto mario víctor qué gusto itzel me da mucho gusto que estén conectándose pero nuevamente recuerden que esto es una clase ay a mí me da más orgullo ser ser tu hija mamita hermosa qué linda luis vela qué gusto alberto mario alberto garcía qué gusto verte ha ido conectado ay chanita qué gusto que estés conectada muy bien nancy l ar l ar al bueno espero haberlo pronunciado muy bien pero bueno yo lo pronuncio como apareces ahí y hola denis qué gusto que estés viendo este vídeo que les va a hacer mucho sentido sara sara hermosa como siempre un placer saludarte juan carlos qué gusto hola cómo estás vitamani david qué gusto que estés conectado aquí gracias por haber venido a nuestro nuevo club de nutrición de verdad que qué honor haberte tenido con nosotros para mí eres un máster de clubes de nutrición tú y cintia así es de que qué placer haberlos tenido aquí conmigo armi ana maría qué gusto ok bueno pues ya tenemos 50 personas conectadas vamos a ir iniciando ya cintia hermosa cómo estás vamos a dar vamos a dar inicio nuevamente recuerden esto es una sala una sala solamente que es una sala virtual no te permitas tomar estos entrenamientos sin una libreta y un lapicero en la mano porque es una clase donde a veces yo sé que después la pueden ver porque esto se queda grabado sin embargo es bien importante sin embargo bueno es que siento que quiten la música porque estamos aún aquí en el club de nutrición sin embargo pues no hay como tomar notas para mí tomar notas es es anotar lo que yo voy a hacer de lo que están diciendo porque cada vez que alguien nos da una clase es como irle sumando a ese rompecabezas que es el que nos está formando nuestro equipo del presidente o si eres equipo del presidente pues es el que está formando tus diamantes es el que está formando tu 15k 20k 30k 40 50 entonces es parte de las piezas que vamos necesitando berta que gusta alexa qué emoción heriberto francis nava saludos muy bien entonces vamos a dar inicio a la clase recuerden que la clase del día de hoy se llama cómo y para qué son los relojitos y es que hay tanta gente que ha preguntado bueno qué es eso para qué es eso y si algo no te queda muy claro puedes hacer preguntas obviamente pero sobre todo puedes volver a ver la clase verdad porque lo bueno es que aquí se quedan grabadas lupita cómo estás carmen qué gusto josemaría charly qué gusto ok vamos a inicio lo primero vamos a pensar que que yo soy una persona que apenas estoy abriendo mi club de nutrición y no tengo clubes debajo de mí eso es lo primero que que yo tengo que saber bueno qué hago porque a veces pensamos que los relojitos son solamente para aquellos que ya tienen clubes debajo de ellos pero no lo primero que empieza contigo que es reloj porque reloj es como un reloj de oportunidades que voy a hacer todo el mes anoten esto es bien importante un club de nutrición no es un punto de venta no lo tomes como un punto de venta un club de nutrición es la oportunidad para construir todo un negocio es la oportunidad para construir una organización es la oportunidad para desarrollar tu equipo del presidente tienes que tener esa visión tienes que alcanzar a entender que tu club de nutrición si es que tienes club de nutrición es un punto de inicio para construir tu equipo del presidente ahora angélica y si no tengo club de nutrición de todas formas tienes que empezar con clientes verdad tienes que iniciar tú y de ahí parte todo pero bueno sobre todo los relojitos funcionan muy bien en los clubes de nutrición porque es un punto de reunión es un punto donde podemos juntar clientes es un punto donde podemos como juntar a todas las personas no sé si me explico entonces iniciemos si es que yo soy distribuidor que solo tengo mi club de nutrición pero no tengo clubes debajo de mí yo puedo empezar mi propio reloj en mi propio club de nutrición claro si tú tienes un patrocinador que te apoya pues entonces apóyate con él para que él vaya a visitar tu club pero si no tienes un patrocinador que te apoye y que pueda ir a darte la plática entonces tú dale a plática tú tienes que aprender a ser un buen vendedor hoy les mandaba un video a todos los chats donde habla como podemos ser los mejores vendedores porque no tiene que aprender a venderse uno mismo entonces si yo no tengo un patrocinador a quien vender o usar como herramienta para que me venga a dar una plática pues yo uso mi propia herramienta y yo me vendo a mí y yo vendo que yo voy a dar una plática por ahí empieza todo ¿verdad? entonces lo primero que yo tengo que hacer es tener una fecha sacar una fecha y empezar a anunciarla en mi club de nutrición vamos a pensar el día de hoy estamos a 26 de julio vamos a pensar que yo solo tengo mi club de nutrición y voy a empezar mi propio relojito entonces yo empiezo a avisar a todos mis clientes así tenga 5 así tenga 10 así tenga 15 así tenga 50 así tenga 100 los que yo tenga entonces yo los voy a empezar a citar para el siguiente viernes por poner un ejemplo para el siguiente viernes yo voy a decir ¿saben qué? se tienen que venir vamos a pensar que la puse a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana va a haber una plática muy importante y el segundo punto es pon un tema Jerica ¿qué tema? el tema que tú quieras dar por eso en las clases en las capacitaciones de producto ahí nosotros podemos tomar algún tema y decirlo vamos a pensar que el siguiente viernes yo voy a empezar a promover que va a haber un tema vamos a pensar de voy a dar un tema de cómo y para qué es la nutrición o un tema de diabetes o un tema de hipertensión no sé lo que quieras es nada más un gancho para que la gente acude ¿verdad? porque al final te cuentas de que vamos a hablar de qué hace la nutrición y qué hace la nutrición hace dos cosas muy importantes limpia nuestro cuerpo y lo nutre eso es lo que hace la nutrición pero finalmente cómo puedes estructurar todo un tema que eso también es importante porque si tu tema no fue como llamativo entonces después te va a costar mucho trabajo volver a citar personas entonces ahí te va como yo te sugiero que armes el cuerpo de tu presentación vamos a pensar que es de diabetes entonces lo primero que tienes que hacer es explicar cómo vive una persona diabética cómo es la vida de un diabético cómo termina un diabético cuál es cuál es la dificultad de vivir con diabetes eso le puedes dar más o menos unos cinco minutos y si tienes imágenes presentas imágenes ni siquiera requieres una computadora o un ipad o x láminas que tú te prepares para enseñar miren cómo viven los diabéticos cinco minutitos más o menos y luego después de eso vas a explicar cómo prevenir el diabetes cuáles son los errores en la alimentación cuáles son los excesos cuáles son las deficiencias porque viene el diabetes eso es importante que la gente sepa uno cómo prevenirlo y si ya lo tengo pues cómo puedo cuidarme porque ese tema es crucial para que la gente pueda hacer una vida normal aunque ya tenga diabetes si no lo tiene si no lo tenemos pues cómo prevenirlo a eso le das unos ocho minutitos y después de que termines esos ocho minutitos ahora sí qué productos tomar cómo tomarlos y cómo es que funciona la nutrición en nuestro cuerpo y algunos testimonios que puedas contar si no traes personas que te acompañen puedes agarrarte los mismos testimonios que tienes en tu club de nutrición o si alguien te acompaña utiliza los testimonios de quien te está acompañando pero dale mucha mucha fuerza a ese tema a esa invitación y haz que asistan varias personas punto número tres mete una promoción por ejemplo tú puedes meter una promoción yo nomás te doy ideas lo demás te toca a ti puedes meter una promoción donde si son diez en total a la hora que yo voy a empezar a dar la plática a todos les voy a regalar no sé el té o les voy a dar a probar el colágeno o les voy a dar libra lo que se te ocurra si son diez si son nueve no les doy nada por así decirlo ¿no? ah pero si son veinte entonces ya les aumentas el premiecito para que entonces busquen ellos mismos si están pero si son treinta entonces puedes mejorar el premio ¿verdad? siempre el premio es producto pero también haz promociones individuales por ejemplo a mí me encantan esas cartitas del rasca y gana que vender balaipi que son muy económicas porque por ejemplo tú le puedes decir por cada invitado que tú traigas de forma personal tú le vas a rascar y te vas a ganar un premio sabemos que todos esos rasca y gana todos traen premio ya sea de un té o de una aloe así es de que promoción grupal para que sean muchas personas y entre todos hagan el esfuerzo de que estén la mayor cantidad de gente posible que por lo menos tengas veinte personas sentadas a la hora que la citaste y promociones individuales para que cada quien haga su esfuerzo de llevar algunos meten chocolates pero si ahora tu posibilidad económica porque vas empezando no se puede pues entonces haz eso de rasca y gana pero mete una promoción individual eso va a hacer que tengas mayor asistencia en la plática que vas a dar ¿cuál es el objetivo? una vez que los tengas ahí claro el gancho es la plática el gancho es conscientizar a las personas y que tomen más producto sin embargo ¿qué es lo principal que tú debes comprender? los objetivos anótale ahí los objetivos son cruciales que yo sepa exactamente que quiero lograr dar una plática y no tener claro los objetivos es igual que no dar anótale dar una plática y no tener claro los objetivos es igual que no dar ¿síes de qué? primer objetivo y el primer objetivo es aumentar la confianza en el producto punto número dos vender más producto obviamente que tomen más producto que sean más constantes que que si tomaba poco producto a lo mejor hay quienes nomás toman el puro té pues entonces quieran más producto vamos a pensar desconecte ¿no? un segundito que se me está bajando la batería solo tiene diez ¿no? ok entonces lo principal ahí es que que tengas clarísimo qué y cuánto consume tu gente ¿verdad? tus clientes y si son gente nueva pues que lo empiece a consumir eso es bien importante ya notaste ese primer objetivo segundo objetivo en tu plática el segundo objetivo tú siempre compra pre-venta de boletos ten los boletos en la mano del siguiente CTS tu objetivo en un club de nutrición o tu fin en un club de nutrición no es un punto de venta es conseguir nuevas personas para armar una organización recuerda con ochenta clubes con treinta socios en tres niveles tú te haces equipo del presidente entonces tu visión tiene que estar hacia conseguir personas que quieran hacer esta misma actividad así es de que es bien bien importante que tengas tus boletos en mano yo te sugiero que tengas por lo menos cinco boletos para que estés pensando en llevar a cinco personas ahora si eres de esos campeones apuesta por ti apuesta en grande si no apuestas tú por ti quien lo va a hacer yo aposté mucho por Angélica Cruz sigo apostando mucho por Angélica Cruz así es de que habiéndate con diez boletos si es que eres de esos campeones ten listos esos boletos y empieza a promover el STS algo que funciona muy bien es decirles a ti le gustaría ser mejor papá mejor mamá mejor hermano mejor persona que creen hay una plática cada mes donde viene una persona de éxito que nos ayuda a aumentar nuestro desarrollo como personas y el boleto cuesta tanto para los clientes entonces tú les puedes lanzar una promoción para que ellos vayan y quizás tú pagas una parte del boleto y ellos pagan otra parte o finalmente ellos lo pagan pero ese es el segundo objetivo promover el STS del mes o promover el siguiente evento importante si tienes una fiesta del cliente si tienes una gira del bienestar entonces promover pero ten los boletos en mano porque entonces eso asegura que tú vas a llevar gente ese es el segundo objetivo en tu plática tercer objetivo perdón es que traigo acá mi borrador entonces el tercer objetivo es sacar clubes tú empieza a echarle el ojo empieza a ver cuáles son tus prospectos para clubes de nutrición y son los principales que tú buscarías llevar al siguiente STS o gira de clubes o lo que ven ¿verdad? entonces ¿cómo saber quiénes son potenciales para abrir club de nutrición? esa gente que cuando te ve que estás cero así que estás saturada con el trabajo en el club de nutrición y te dice te ayudo esa gente es potencial para abrir club de nutrición porque esa gente tiene una cualidad muy grande que tiene que ver con el liderazgo servicio entonces esa persona échale el ojo y empieza a decirle tú serías buenísima en un club de nutrición o tú serías buenísima en un club de nutrición si tú te dedicaras a esto te iría bastante bien ¿verdad? entonces empieza a lanzarle ganchitos como este porque tu objetivo es duplicarte tu objetivo es multiplicarte después así es de que también sabes quién es esa gente que es crucial que la empieces a ver como con cara de club con cara de que ella puede ser distribuidora con cara de que ella lo puede lograr esa gente que normalmente cuando ellos están es cuando más gente va al club de nutrición y es fácil saber porque luego llegan y nos dicen oiga y no ha venido tal yo pensé que ya estaba aquí porque es la que hace que se reúnan todas como en la plática es como la que hace que muchos muchos se quieran juntar ahí es ideal entonces empieza a lanzarle mensajitos también a esa persona tú serías genial en un club de nutrición tú serías genial haciendo mi actividad tienes un don de gente impresionante porque acuérdate te vuelvo a recordar tu club de nutrición no es un punto de venta no lo veas así tu club de nutrición es la oportunidad para duplicarte construir una organización que te lleve al equipo del presidente así es de que otra característica de liderazgo tiene que ver con esa gente que son de los que son como como que como los pudiera decir como sangre liviana por así decirlo de esa gente que busca hacer sentir bien a todos de esa gente que siempre tiene un detalle de esa gente que está buscando como ay si te ves muy bien ay si te ves porque acuérdense que esa gente tiene algo que se llama carisma esa gente que hace que los demás se sientan bien y que lo más importante sea como te hago sentir bien a ti esa gente tiene don de liderazgo tiene don de gente así es de que ellos también empiezan a decir tú serías muy bueno porque tú siempre estás buscando que la gente se sienta contenta y la verdad es que esas características en el liderazgo tú las tienes que tener bien claras porque ahí están tus siguientes distribuidores ahí están tus siguientes mayoristas y quizá ahí están tus siguientes equipos del presidente siguiente objetivo cuando se hace un relojito es provocar que se traigan nuevas personas vamos a pensar que en esta plática del próximo viernes siguiendo el ejemplo que les puse entonces estuvieron más o menos 20 personas entonces ¿qué vas a hacer con esas 20 personas? si para la siguiente charla que vamos a dar aquí son 40 entonces lanzas una promoción porque ahora pues ya tienes 20 personas que te van a ayudar a traer a más personas y entonces te puedes ir a 40 y entre 40 es más fácil que consigas nuevas personas que quieran dedicarse a hacer este negocio esos son los objetivos en la plática entonces ya te comenté lo que tienes que hacer si aún no tienes clubes debajo de ti si aún no tienes mayoristas debajo de ti oye Angélica y si yo no tengo club de nutrición ¿qué puedo hacer? lo mismo solamente que tienes que buscar un lugar donde tú puedas hacer una plática ¿verdad? entonces lo importante es un punto de reunión solo que los clubes son mágicos porque tienes un punto donde ya reunirlos y cuando no tienes club de nutrición tú busca un punto donde reunirlos busca una manera de juntar a las personas y los objetivos son exactamente los mismos por ejemplo yo empecé y empecé sin clubes pero yo tenía un punto de reunión yo tenía un punto donde reunir a las personas ejemplo el primer relojito por así decirlo fue con mi hermana Juanita dije Juanita ¿me dejas juntar gente en tu casa? y claro mi hermana Juanita me dijo ay mija es que en la comunidad donde yo vivo son puros riquillos frustrados le dije yo Juanita ¿qué es eso? esa gente vive de la imagen esa gente no tiene dinero debe el carro debe la casa tiene todo hipotecado yo dije Juanita tú no me entendiste yo no quiero vender yo quiero que escuchen cómo pueden tener una vida sana a través de una buena nutrición y así ellos compran no ya no es mi asunto es su asunto pero yo voy a dar mi plática yo los voy a concientizar entonces yo los reunía cada ocho días con los mismos objetivos que ya te mencioné aunque no tenía club yo tenía un punto de reunión no sé si esto te hace sentido si es que no tienes club de nutrición pero los objetivos son exactamente lo mismo para mí cada plática que yo daba porque yo me desarrollé con charlas o con pláticas cuando empecé porque no tenía club de nutrición pero para mí cada plática era este es mi siguiente mayorista nunca miré una charla como un punto de venta siempre miré las charlas como un punto de esta persona va a ser mi siguiente mayorista esta persona va a ser mi guet esta persona va a ser mi presidente con esa visión yo hice cada charla y si es club es con la misma visión por ejemplo yo ahorita acabo de abrir un club de nutrición y me preguntan tanto pero como tú Angélica tú atendiendo un club de nutrición tú con tu nivel que tienes que haces aquí atendiendo un club y solo pasa una cosa por mi cabeza no le entienden porque si la entendieran entenderían que yo no vine a vender malteadas tengo un nuevo punto de venta donde voy a construir nuevos distribuidores nuevos mayoristas nuevos equipos del presidente para mí esa es la visión de un punto de reunión sea club de nutrición o sea una plática entonces ten bien clarito eso ten bien clarito eso ahora Angélica y qué hacer cuando ya tengo distribuidores debajo de mí haciendo el negocio es que eso es que eso es oro molido ahí es donde empieza el relojito si te digas es todo un mes que voy a hacer eso es un reloj y es como que empiezan las manecillas a dar qué a dar vuelta del mes o sea un mes que solo vendiste pero no provocaste duplicación o crecimiento es un mes desperdiciado muchos dicen soy nuevecita muchos dicen muchos dicen muchos dicen perdone en la noche de ella paga normal en la mañana la tenemos de cara es que déjenme les digo estoy aquí en el club de nutrición no se ve nada mamita se lo he grabando ay perdón por acá por acá por acá ahí está hola estoy en la vida pero estamos aquí en el club y yo quiero que vean aquí tenemos a nuestras super socias tenemos a Lidia tenemos a Chava y a Rosy ok y aquí tenemos a Verón ok entonces acá me están haciendo unas preguntas tenemos una persona de cadita aquí en el club de nutrición pero bueno continuemos con nuestra con nuestra charla entonces qué sigue qué sigue si yo se me han ido varios meses sin duplicarme con un nuevo distribuidor para el negocio ok para eso inicias tu reloj pero si ya saqué uno que esté haciendo el negocio tú ya tienes que hacer un reloj ahí y si tú no puedes ir a visitar a esta persona y hacerle un relojito enséñale a hacer uno pero es donde empieza como todas las manecillas a moverse entonces si yo ya tengo un distribuidor que esté haciendo el negocio sea con club o sea con charla lo que sea Angélica hace redes sociales de todas formas tiene que tener un punto de reunión aunque sea en un zoom pero tiene que tener un punto de reunión ¿verdad? no importa el método eso es lo que menos importa lo que importa es tener claro que esto se trata de duplicarnos todos los meses entonces si yo ya saqué un distribuidor entonces yo voy a hacer lo mismo ¿sabes qué? tal día hay que hacer una plática a tales horas a tales horas entonces ¿qué vas a hacer? exactamente lo mismo sigue funcionando el relojito exactamente igual solo que ahí ahora va a salir un nuevo club de nutrición entonces ahora ya no eres tú buscando duplicarte ahora somos dos personas buscando que duplicarnos y entonces esto se va un poquito más que un poquito más rápido ahora si tengo dos dos clubes entonces yo le llamaría a ti te voy a dedicar porque así yo lo hacía y le decía a ti te voy a dedicar los lunes solamente tengo dos horas para ti máximo en esas dos horas si tú me tienes personas todo lo que ya te mencioné promoción si me tienes tanta gente porque para mí lo más importante era que me tuviera gente porque entonces yo le podía ayudar a duplicarse entonces si ya tengo dos ¿sabes qué? a ti te voy a dedicar tantas tal día por decir el lunes una o dos horas tú acomodarte pero vas con ese objetivo a dar esa plática y que te tenga gente reunida si ya tienes dos entonces puedes decirle a ti te voy a dedicar el lunes y a ti te voy a dedicar el martes ¿cuánto tiempo? una o dos horas ¿lo tienes que hacer exactamente en la mañana si es que tú tienes club de nutrición? no da un horario por la tarde para que entonces no te pegue a ti en tu propia producción personal no sé si esto les hace sentido o si me estoy dando a entender pero si ya tienes un club más o un distribuidor más que está haciendo el negocio ahora tienes tres con quien desarrollar un relojito y ahora nos podemos estar duplicando por cuatro tres más yo cuatro y podemos estar sacando cuatro clubes por mes o cuatro distribuidores para el negocio por mes si tú no entiendes esto te vas a quedar atorado en la venta y todos los meses vas a ver cómo se te van y no te duplicas ahora si ya son cuatro que están haciendo el negocio a ti te dedico el lunes a ti el martes a ti el miércoles y a ti el jueves ¿cuánto tiempo te voy a dedicar? una máximo dos horas si me tienes gente entonces yo te puedo ayudar pero si no tienes gente yo no puedo hacer nada por ti Angélica y tú has llegado a hacer reuniones donde no te tienen personas claro y te voy a decir ¿qué hago? jamás jamás soy de las que vamos invitamos gente ¿no? porque esa gente tiene que entender esos distribuidores tienen que entender que ellos somos que tienen que juntar la gente no yo imagínate tengo promedio tres mil distribuidores haciendo el negocio imagínate que yo tuviera que meterles a la gente a sus clubes o juntarles a la gente o sea nadie nos duplicamos eso es un trabajo que le corresponde a cada quien y claro ha habido gente que cuando la segunda ocasión no vuelven a tener gente yo les explico lo que tienen que hacer promociones charala todo lo que te estoy diciendo y si por alguna razón no me tuvo personas pues entonces yo entiendo que no tiene ganas de crecer y entonces pues yo le doy su espacio y le digo ¿sabes qué? pues para platicar tú y yo podemos platicar en el sistema de capacitación o hacer una cita pero aquí se viene a trabajar y como tú no tienes gente pues yo no puedo hacer nada por ti ¿verdad? no puedes hacer nada por alguien que no está haciendo el esfuerzo de juntar gente para que tú lo ayudes a duplicarse pero en mis últimos relojes que acabo de hacer yo no estoy importada la persona que menos personas tuvo tuvo 18 entonces eso habla de que esa gente con la que ahorita yo traigo relojes tiene muchas ganas de crecer y si tú me preguntas ¿has dejado relojes? a la mitad sí porque la segunda ocasión que fui ya no tenían gente la gente llegaba tarde y como dijo Cornejo sé fácil pero no barato y la verdad es que mi tiempo cuesta muy caro soy de fácil acceso a mis distribuidores pero valgo demasiado como para permitir que al final de cuentas nos topemos todos no sé si me estoy explicando entonces yo cuando alguien veo que ya dejó de reunir personas y que no lo veo ser una duplicación que no se está capacitando pues yo paro ese reloj difícilmente pasa pero sí me ha llegado a pasar ¿verdad? así es de que aquí si te sale un quinto que quiere hacer el negocio entonces dedicas el lunes el martes el miércoles el jueves y el viernes así es como yo me voy a ir duplicando con puros relojitos Angélica estamos hablando de primeras líneas lo ideal es que sean primeras líneas pero vamos a pensar que aquí esta primera línea no está haciendo el negocio pero abajo sale uno bueno entonces ¿con quién te pegas? con el que tiene ganas de crecer ya no sigues trabajando con la primera línea sino con la segunda línea porque a final de cuentas estamos buscando campeones ¿verdad? no estamos buscando solamente trabajar con las primeras líneas sino campeones si aquí esta si es primera línea está trabajando sigo aquí bendito Dios casi siempre todos son primeras líneas pero también tengo algunas segundas líneas que yo las he tomado como si fueran primeras ¿por qué? pues los patrocinadores no están serios en el negocio andan perdidos en otra cosa y al final de cuentas yo lo que quiero es duplicarme y tener campeones en mi organización ¿qué sucede una vez que tengo cinco, seis o siete de primera línea? yo aquí sigo haciendo mis relojes pero segurito acá abajo van a salir nuevos nuevos distribuidores que quieran hacer el negocio entonces aquí ¿qué hay que hacer? ya no vas a ir a hacer tú el reloj ahora les enseñas a ellos qué es lo que tienen que hacer aunque los acompañes las primeras veces pero ahora ellos lo tienen que hacer por ellos mismos si acaso tú les dedicas un plan de 90 días a ellos para que después ellos hagan exactamente qué lo mismo y siga funcionando el reloj y siga saliendo más personas con los mismos objetivos que ya te mencioné entonces ¿para qué son los relojitos? así es como yo he sacado mis equipos del mundo activo que me llevaron en honors a ganarme las estrellas ¿qué son las estrellas? en honors si tú tienes un equipo del mundo activo fuera de tus tabuladores es una estrella si tienes dos equipos del mundo ya sea de primera segunda o tercera línea en líneas diferentes fuera de tus tabuladores es otra estrella pero si tienes tres equipos del mundo fuera de tus tabuladores entonces te pagan un bono para mí fue increíble ver que yo había recibido un bono de ochenta y tantos mil y dije ah caray ese dinero ¿por qué me lo está depositando Herbalife? cuando me fui a mi estado de operaciones entonces me di cuenta que era porque había hecho tres equipos del mundo activo fuera de mis tabuladores dije órale ya pagaron ya pagaron así que mi viaje para ir a honors ¿no? entonces 83 mil fue por haber por haber hecho tres emas y cobrar arriba de cuatro mil de regalías porque eso es para cualquiera que cobre arriba de cuatro mil de regalías más los emas entonces tú puedes hacer un ema con todo esto que te expliqué con facilidad ¿verdad? y si traes cinco relojes entonces son cinco emas que tú puedes desarrollar y a su vez si ellos empiezan a desarrollar relojitos abajo pues ahí están tus cinco gays y si ellos siguen haciendo lo mismo ahí están tus cinco millonarios y yo así es como ahora estoy trabajando para hacer mis dos diamantes que me faltan para llegar a equipo del presidente ¿verdad? así es de que si haces cuatro emas y cobras arriba de cuatro mil de regalías pues entonces ¿qué crees? el bono es mayor y hay convivencias con todos los chairmans de todo el mundo son cosas increíbles entonces al final de cuentas ¿para qué son los relojes? para hacer emas para hacer gets para hacer equipos del millonario para hacer equipos del presidente es decir para que te dupliques me encantaría saber si hasta aquí les ha hecho sentido este tema si les abre el panorama y si tienen alguna pregunta hasta aquí así es uno tiene que ser de fácil acceso a los distribuidores pero no baratos no sé si alguien tenga una pregunta me encantaría saber si alguien tiene una pregunta y si no hay más preguntas entonces déjenme decirles que yo estoy súper emocionada de haberme podido conectar esta videollamada recuerden que cada viernes a las nueve treinta de la noche nos conectamos recuerda que esto es una clase recuerda que tienes que tomar notas de esto para que vaya sumándole a tu rompecabezas del equipo del presidente porque estoy segura que muchos de ustedes de los que están aquí conectados si no es que la mayoría se metieron aquí para ser equipos del presidente compraron la promesa de la libertad y esto que les acabo de decir realmente son pepitas de oro para llegar al equipo del presidente bueno get millonario o presidente verdad sin importar si apenas vas iniciando tú es una información que requieres para la duplicación y en un futuro se vuelve una multiplicación si tú me preguntas cuántos clubes se abrieron ayer o cuántos nuevos iniciaron el negocio ayer no sé solo sé que tuvo que haber habido muchos porque ya tengo mucha gente haciendo el negocio y que se está duplicando entonces pero todo empieza conmigo con mi club y de ahí parte todo conmigo con las reuniones que yo empiezo a hacer con la gente que empiezo a hacer y me duplico entonces ahí está toda la clave soy segura que mi mamá que está escuchando esta videollamada le hizo mucho sentido porque realmente así trabajamos y se va a acordar y va a decir si es cierto así llegamos al equipo del millonario y así llegamos al equipo del presidente muchísimas gracias me da mucho gusto que les haya quedado clarita esta clase siempre carguen sus 10 boletos sean de esa gente campeona que apueste por sí mismo y que decidan llevarse por lo menos por lo menos no hay invitados más ustedes porque siempre que haya una historia de un equipo del presidente siempre va a inspirar por lo menos a uno de los que llevamos para que sean los próximos mayoristas de nuestro equipo los próximos emas de nuestro equipo los próximos guet los próximos millonarios y por qué no tus diamantes tus equipos del presidente así es de que me da muchísimo gusto que no tengan ninguna pregunta eso habla de que ustedes le estuvieron prestando mucha atención empiecen a hacerlo y seguramente en el momento que ustedes empiecen a hacer sus relojitos surgirán algunas algunas preguntas ¿verdad? pero empiecen empiecen no tengan miedo siempre recuerden cuando vayan a dar una charla que ustedes saben más que ellos sobre toda esa gente que va a empezar tengan mucha fe en ustedes pongan todo lo que ustedes hagan en las manos de Dios y segurito que nosotros damos nuestro mejor esfuerzo siempre Dios está ahí echándonos la mano para que las cosas salgan bien así es de que bendigan todos los días su negocio su vida y todos sus clientes sus distribuidores porque al final de cuentas el que hace que todo se mueva está allá arriba nosotros hacemos lo humano y él se encarga de lo divino así es de que muchachos tengan mucha fe en que si se ponen a hacer estos relojitos se van a mover sus números se va a mover su negocio y definitivamente pues se va a mover su cheque y la verdad se siente bien bonito cuando los cheques empiezan a crecer cuando la organización empieza a crecer cuídense muchísimo les mando un abrazo que Dios me los bendiga vuelvan a escuchar esta videollamada algunas otras cuantas veces para que les vea quedando clarito nos vemos nos conectamos el próximo lunes en la videollamada de producto a las 9.30 en el otro grupo y en este nos vemos dentro de 8 días los quiero mucho crean en su grandeza confíen en ustedes crean que nacieron para ser equipos del presidente porque si están aquí es porque ustedes lo pueden lograr pese mucho que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga se mantiene que Dios los bendiga